este lunes, mi querido Quique. ¿Cómo estás, Gaby? Muy contenta porque vamos a hablar de alguien que ya tuve la oportunidad, ya puedo tachar de mi pocket list, que fui en el 2018 a ver un concierto de The Weekend, padrísimo, la verdad. ¡Qué afortunado! Sí, la verdad, sí. Moría por ir a ese concierto y pues lo logré y ahora hablamos de él, por supuesto. Me gusta, me gusta. Y bueno, pues ya se acerca por fin, el fin de este 2021 año, pues hay que decirlo complicadísimo, ¿no? La verdad, sí, pero bueno, hay que rescatar lo positivo, aunque sea poco o mucho, pues en este Play Day recordaremos a The Weekend, ya que Blinding Lights, este famosísimo tema, se convirtió según una reconocida plataforma musical en la canción más escuchada a nivel mundial. Esa que estamos escuchando en este momento, la más escuchada. Según esta plataforma, por supuesto, así es que pues hay que recordar a The Weekend y en nuestro número tres, Quique, ¿te parece? Vamos a verlo. Tenemos In Your Eyes de The Weekend, fin de semana en español, obviamente, que es un hombre real, para los que no lo saben, es Abel Macronen César, y es un hombre pues artístico, nace cuando a los 17 años, mira, era medio rebelde este chico, Abel y su mejor amigo abandonaron la prepa, ahora sí que huyeron, precisamente un fin de semana, de ahí el nombre, huyeron de sus casas y pues nunca regresaron. Y por eso se quedó con el apodo The Weekend, así es. Es muy fin de semana. Nada más que omitió la E en el nombre de The Weekend, porque ya estaba registrado ese nombre con otra banda. Exactamente. Entonces, en nuestro número tres tenemos In Your Eyes, vamos a verlo. Muy famoso, viral, en este año, pero también ha sido escandaloso por las relaciones que ha tenido, ¿no, Nadia? Sí, pues por ahí se menciona a Selena Gómez, ¿no? Sí. Pero pues sabemos que Selena... Pero lo vaciaron, ¿no? Pues que Selena todavía estaba medio enamoradilla y de Justin ya casado. El Justino. El Justino, el Justino, que de veras, ay, bueno. Y también con la modelo Bela Hadid, ¿no? También. Pues ahí está. Muy polémico. Muy polémico. Por cierto, este video que acabamos de ver, te advierte que tiene escenas medio turbias. Violentonas. Violentonas. Entonces, no es para todos, ¿no? Aguas, aguas. Muy bien, muy bien. Buena observación, Gaby. Vámonos con nuestro... Número dos. Número dos. Y bueno, antes de ir con nuestro número dos, quisiera que vieran, por favor, estas fotos de The Weeknd. Y es que la verdad siempre sorprende desde sus canciones, pero a ver si tenemos las otras. El género urbano, ¿no? Ahora que pues cantó con Maluma, vamos a disfrutar del remix de Hawái. Vamos a verlo. Personas en el foro que no están de acuerdo con esta rola, no les gusta. No. ¿A quién...? Se quedan con la original. ¿Quién odia...? ¿A quién les gusta más? ¿No? Por acá dicen que no. ¿La original o remix? ¿Ves? Mira. No, no, no. Aquí Mau dice que Wicked. Pues es que tiene que... Me hubiera gustado que cantara esa misma versión, pero en inglés, a su estilo. Que no perdiera la originalidad. Y en el gusto se rompe en género. Bueno, vámonos con la número uno. Esta sí me encanta, esta sí me gusta. Blinding Lights, señoras y señores. Es la canción más escuchada del 2020 a nivel mundial, según una plataforma digital muy importante. Y después del remix con Maluma, pues no pasó mucho tiempo cuando se anunció que The Weeknd será el elegido de amenizar el half-time show del Super Bowl. Así es que, pues, estaremos pendientes el próximo año, ¿no? A ver qué tal, Eva, porque Shakira y J-Lo dejaron como grande expectativa. Claro, eso es. Ahí está. Ahí está, Eva. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no damos uno? No, vimos el TikTok más famoso. Ahí está. Pues ahí está nuestro inchento de TikTok. Muy bien, Gaby. Estoy contento de que conocieran este gatito, ¿no? Que The Weeknd la rompió, que sin duda, pues, fue su año. Y así está el playlist de hoy. Vamos a ver el siguiente año con esto del Super Bowl. ¿Qué tanto nos sorprende, ¿no, mi Gaby? A ver qué tal, Vicky, que por lo pronto nos vamos, ¿no? Vámonos, mi Gaby. Vámonos a ver los oros. Orosco.